Vergüenza y ridículo histórico de Pedro Sánchez. No se conocía algo igual, yo creo, desde que la banda terrorista ETA obligó a José María Aznar a llamarles Movimiento de Liberación Nacional en televisión. Carles Puigdemont y el partido que dirige Junts han tumbado la ley de amnistía. Han llevado a Pedro Sánchez a una situación de un completo, absoluto y, fuera de toda duda, descrédito nacional e internacional, dejándola en evidencia totalmente como lo que ya es, y todos sabemos, una persona sin principio ninguno, dispuesta a cambiar de parecer en cualquier momento porque carece de todo valor y principio ético o moral, con tal de permanecer en el poder. Y Junts ha dado un golpe encima de la mesa y ha dado un mensaje político que deja, en primer lugar, a Pedro Sánchez y al PSOE en una situación comprometida, no, humillante y vergonzosa, pero históricamente al conjunto de España en una de las posiciones más tétricas y desesperantes que hemos podido conocer a lo largo de nuestra historia. El gobierno de Pedro Sánchez, después de decir que no pactaría con independentistas, pero bueno, lo hicieron sus predecesores también, pactó con independentistas, pero después de decir que no habría indultos, hubo indultos, que no habría amnistía, se presentó la amnistía, que no sería nunca por terrorismo, bueno, luego por terrorismo sí, pero eso sí, que no fuera grave o muy grave, solamente el terrorismo leve. El gobierno ha inventado el terrorismo leve, grave y menos grave, como la catalogación en el Código Penal de los diferentes actos punibles. Y esto no ha valido a Junts, que ha recordado con su acción quién manda realmente en España. Junts ha votado no a la ley de amnistía, que no ha salido adelante, promovida por el propio gobierno, forzado por los partidos independentistas, dejando en evidencia un descrédito, una arbitrariedad jurídica, una posición comprometidísima, evidenciando la falta de principios, la falta de valores, la falta de cualquier compromiso ético y moral que pudiera tener la clase política que no lo tiene en la cuneta, con tal de conseguir un acuerdo que les mantenga en el poder. Y Junts ha sido el promotor de todo esto, el que ha dejado en una posición tan comprometida al PSOE y a Pedro Sánchez, y encima les ha dicho que no, y ha paralizado esa propia iniciativa que ha puesto en un brete a PSOE y a Sánchez. Y lo ha hecho exclusivamente por una razón. No es, como dicen algunos, algo pactado de cara a las gallegas, porque así Pedro Sánchez llega a las gallegas diciendo que no está dispuesto a pactar cualquier cosa, entre otras cosas como estamos viendo estos días, y por eso he tardado en hacer este vídeo. Porque la respuesta de Pedro Sánchez era exactamente la que yo expuse en Instagram, en Twitter y en el directo que hice el otro día en Twitch. No es verdad. No hay nada pactado. Pedro Sánchez salió echando humo de la Cámara de Diputados porque el mensaje que quería dar Junts es exactamente el que se ha leído inequívocamente en España y en clave internacional, que es que quien manda aquí es Junts. Si va a haber gobierno será exclusivamente atendiendo a las exigencias de Junts. Y no hay ningún tipo de margen de negociación. O se hace lo que Junts diga o Pedro Sánchez no es presidente del gobierno. Ese es el mensaje que lanzó Junts el otro día diciendo no a la ley de amnistía. Ese es el mensaje que ha lanzado al conjunto del mundo y la posición en la que deja de nuevo este estado de partidos a España. La gente, en otros países, no entiende cómo es posible que un tío fugado de la justicia y de un partido regionalista con un grupo de votos sea el que tenga la llave de gobierno en España. Pues damas y caballeros, eso es lo que hay por tener un régimen proporcional que es arrepresentativo. Eso es lo que pasa por no elegir directamente el presidente del gobierno. Eso es lo que sucede cuando año tras año, década tras década en España se ha hecho gobierno por el pacto, la concomitancia de intereses, la venta, el mercachifleo de votos entre los intereses de las diferentes fuerzas políticas, dejando siempre de lado el interés del conjunto y de la mayoría de la ciudadanía. Esos son los grandes males que cosecha y que son intrínsecos a este régimen político ademocrático. Y de eso se están aprovechando nuevamente los partidos regionalistas. Recordad que el Endacari le puso como condición sin ecuadum a Pedro Sánchez que ni se le ocurriera modificar la ley electoral porque es la que le da de comer, la que hace que crezca y que pervivan como males residuales los nacionalismos regionales que han llegado donde han llegado y están donde están con la posición de poder que tienen gracias a este régimen político. Y eso es lo que ponía en evidencia Carles Puigdemont el otro día delante de la historia y delante de todo el mundo. Aquí quien manda y quien va a decir las condiciones sobre las cuales va a tener gobierno Pedro Sánchez va a ser exclusivamente Carles Puigdemont. Por eso votó no a la ley de amnistía. Porque no se circunscribía a todo lo que le había exigido y cómo se lo había exigido Carles Puigdemont. No hay ningún tipo de acuerdo. No hay ningún tipo de farsa de cara a las gallegas. Entre otras cosas porque va en contra de las leyes de la política el ridículo tan grande que haría Sánchez después de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Y entre otras porque Pedro Sánchez sabe que no va a ganar en Galicia. Pero es que además estamos viendo ya estos últimos días que Pedro Sánchez efectivamente no está lanzando ningún mensaje de no estamos dispuestos, estamos poniendo límites sino todo lo contrario. Modificará lo que tenga que modificar. Hará lo que tenga que hacer con tal de que la ley de amnistía salga adelante. Y salga adelante como quiere Junts para que él siga siendo presidente del gobierno. Es decir, Carles Puigdemont ha humillado públicamente a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez que conoce las redes de la política efectivamente se ha genuflexionado y ha aceptado servilmente esa humillación y como un sadomasoquista encima ha puesto la otra mejilla públicamente. Porque sabe que como vaya a una repetición electoral es muy probable que no tenga las sumas para poder volver a hacer lo que está haciendo. Tal es así que la razón por la cual no salió adelante la ley de amnistía es porque Carles Puigdemont y los independentistas teme que algunos de los actos que han llevado a cabo en los últimos años sean calificados o investigados por terrorismo lo cual quedaría fuera de la ley de amnistía. Pues bien, Pedro Sánchez está dispuesto a modificar la ley de juiciamiento criminal si es necesario con tal de acortar las investigaciones para dejar sin ningún género de duda que no se les pueda imputar por terrorismo y es más ha manifestado públicamente haciendo además un alarde de la falta de separación de poderes de la cual ya es característico este régimen y los políticos saben que ni siquiera tienen que ocultarlo es más, Puigdemont pidió participar en el reparto de jueces pero Pedro Sánchez para garantizar el sí a la ley de amnistía lo que ha salido a decir es brutal es lanzar el mensaje de que ningún juez en el Tribunal Supremo va a calificar o investigar lo que hayan hecho los independentistas por terrorismo que el independentismo no es terrorismo sin tener en cuenta las acciones individualizadas que pueden o no ser terroristas el independentismo vasco tampoco es terrorismo pero sin embargo tiene una historia de acciones y de organizaciones vinculadas al terrorismo y que son terroristas una idea no es terrorista las acciones que alguien puede llevar a cabo en justificación de una ideología como puede ser el nacionalismo regionalista o español o el independentismo si pueden serlo Pedro Pedro Sánchez con su declaración de hoy ella ha puesto la guinda del pastel a su humillación y aclarando que como él es el ejecutivo como él tiene la facultad en este régimen de dirimir, coaccionar, nombrar y deponer a los jueces tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo a través del Consejo General de Poder Judicial no se va a calificar por terrorismo el independentismo le está dando garantías a Carlos Puigdemont de cara a la ley de amnistía en el futuro porque desde luego lo vamos a ver a continuación como todo el mundo sabe el independentismo catalán no es terrorismo no lo es y por tanto con este proyecto de ley yo estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas fíjense como el presidente del gobierno sale a una comparecencia pública a adelantar lo que van a fallar las investigaciones por terrorismo a los independentistas catalanes el presidente del gobierno repito, sale a garantizar que los jueces no van a calificar penalmente ninguna conducta del independentismo catalán como terrorismo esto es, damas y caballeros dejar a cualquier régimen autoritario y totalitario en mantillas en bragas que el ejecutivo salga a decir de antemano lo que va a hacer un juez bueno, pues ustedes ya pueden adivinar por qué sucede esto de esta manera porque el juez va a hacer lo que le diga el señor Pedro Sánchez que a estas alturas después de lo que estamos viendo en los últimos años y en las últimas décadas todavía haya gente que considere que este régimen político esta mal llamada constitución esta ley fundamental de 78 cuya característica es la ausencia total de límite y control la falta de independencia judicial la nula separación de poderes la ausencia de todo límite y control a los políticos que puedan hacer lo que les da la gana y por eso estamos como estamos que todavía haya gente defendiendo esto como un régimen de garantías la verdad es que sería gracioso si no fueran trágicas las consecuencias que está desarrollando desde luego se hace capital y fundamental para atajar situaciones como las que estamos viviendo en los últimos años y personas como la que estamos viendo que tenemos como presidente del gobierno un cambio fundamental y troncal en las reglas de juego un cambio sistémico y no la deriva que estamos viendo de verdad que es una deriva de disolución un verdadero vórtice de decadencia que va a llevar a nuestra desaparición ninguna sociedad puede sobrevivir cuando aquel que debe imponer el orden y la disciplina no se rige por estos principios y más que el propio gobierno me estoy refiriendo a las leyes al régimen jurídico si el régimen jurídico es incapaz de acotar unos límites a la clase política como es el caso ese régimen jurídico es contrario a la ética, a la moral y a los principios que fundamentan el estado que es lo a estabilidad lo estable, lo permanente obviamente la única razón por la cual en la ley de amnistía el gobierno no quiere poner carta blanca al terrorismo sea el que sea es porque sabe que entonces se amnistiarían a los terroristas de ETA y desde luego que eso además de lo que estamos viendo podría suponer una quiebra en el PSOE aunque bueno ya veríamos ya veríamos pero desde luego la garantía de que el PSOE quedaría como el mayor traidor y cómplice de los mayores asesinos de la historia reciente de España incluyendo el franquismo que no podría sobrevivir en cualquier caso damas y caballeros la situación política en la que nos encontramos en nuestro país y sé que la gente al final esto no quiere verlo o le parece algo muy exagerado en algunos puntos es catastrófica desgraciadamente una parte del estado de partidos el PP y Vox solamente quieren apuntar a que esto es algo que está haciendo unilateralmente Pedro Sánchez y se olvidan o mejor dicho no quieren que la gente vea que el problema es que Pedro Sánchez no es que esté haciendo esto el problema es que Pedro Sánchez pueda hacer esto que no tenga ningún contrapoder ningún límite y que los presidentes que han precedido a Pedro Sánchez cuando lo han necesitado han hecho exactamente lo mismo y que la situación en la que nos encontramos de caínismo de fractura social en nuestro país se da precisamente por esos pasos constantes que se han dado en esta dirección dando un poder plenipotenciario a fuerzas que deberían ser residuales en nuestro país en fin quedaremos atentos de lo que va a suceder hasta entonces salud y libertad colectiva